Buenos días, vamos a demostrar cómo dibujar 5 cuadriláteros sobre un cuadrante del plano cartesiano, generando los datos en Excel y luego pasando los datos en GeoGebra. Desde GeoGebra podemos imprimir el contenido desarrollado hacia un formato gráfico conveniente. La facilidad de este procedimiento consiste en automatizar la generación de las coordenadas de los puntos, evitando el trabajo de colocar los puntos manualmente en el lienzo de GeoGebra. Vamos a dibujar 5 cuadriláteros encima del eje de abscisas y luego otros 5 debajo. Usaremos el paradigma de los cuadrados en este ejemplo. Más adelante vamos a ejemplificar el uso de otros componentes para graficar cualquier tipo de cuadrilátero. Ajustamos el rango de las bases de los cuadriláteros para evitar tener el mismo tamaño en todos los casos. Una vez tenemos preparado el documento de Excel, generamos las nuevas coordenadas. 4 para los puntos y repitiendo el primer juego de coordenadas. Para generar poligonales que cierren un cuadrado. 3 2 4 4 5 5 5 6 8 7 each Bueno vamos a perfeccionar las condiciones de cada polígono. Repetimos el procedimiento para los otros puntos. Guardamos el documento en GeoGebra. Exportamos a formato PNG. Bueno encontramos el problema en nuestro programa. Y ahora verán ustedes el resultado que deseábamos. Ahora los cuadriláteros se formarán más dinámicamente. Gracias por ver el video. Para generar la otra serie de cuadriláteros. Simplemente cambiamos la ordenada del conjunto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.